...candidato suplente a la Intendencia de Montevideo, de Laura Raffo, y en aquel momento dijo, soy parte del Uruguay Desconocido, soy inventor y tengo cuatro patentes internacionales registradas. Eso fue parte de lo que hablamos, pero también de los proyectos como candidato a la Intendencia, como suplente. Pero evidentemente esto quedó postergado, estas elecciones, pero no le falta trabajo, porque su partido, Cabildo Abierto, le encargó analizar los números de ANCAP para participar de la discusión sobre el costo de los combustibles en Uruguay, entre otros temas, recibimos a José Alonso. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, decíamos, se postergaron las elecciones, evidentemente se postergó la campaña, pero te tiene trabajando con el tema ANCAP, que no es un tema menor, que está en discusión y que no toda la coalición está de acuerdo. Intensamente, intensamente trabajando. Intensamente, se puede decir que no toda la coalición está de acuerdo, pero no es tan así tampoco. Digamos que la coalición es un sistema activo de mejora continua, donde, digamos que referido a un tema específico, hay algunas diferencias de matices. Este tema específico refiere a los combustibles y tratamiento de los mismos para nuestra realidad. ¿Hay algo que están todos de acuerdo? Es que los combustibles tienen que estar más baratos. Sin dudas, sin dudas. El tema es, por lo menos la posición de Cabildo Abierto, es cuánto más barato. ¿Y cómo? Exactamente. ¿Qué mecanismos se aplican para que el combustible baje lo más posible? Porque hay una diferencia muy grande y hay una afectación a la capacidad productiva que tiene el país. Y una cosa es cuando uno tiene un producto que interviene en la capacidad productiva, pero su capacidad productiva está saturada. No es el caso de Uruguay. Uruguay, en un plan de análisis objetivo, tiene no menos de un 20% de capacidad de producción sin explotar. Quiere decir que, si logramos mejorar las condiciones de competencia, estamos en condiciones de aumentar la capacidad de producción. O sea, es un escenario muy distinto. ¿Eso qué significa? Significa que el combustible, que forma parte del combo, sin lugar a dudas, de los costos de producción, y no quiero ser tan simplista porque se ha manejado de una manera que, por lo menos en lo personal, no me satisface del todo, también interviene en muchas otras áreas. El precio del combustible es de incidencia en la inflación también. Porque todo producto que aquí podamos ver, y los que no estamos viendo también, tiene un costo de traslado. Hay una incidencia. Entonces, Cabildo Abierto percibe este tema no tan simple. Y mucho menos tan simple como monopolio sí, monopolio no. Lo que está planteado en la ley, que es liberar el monopolio de importación de combustible, básicamente. Eso mismo. Y además, está manejado... A ver. Cabildo Abierto forma parte del gobierno. Esto no es una crítica al gobierno. Está en el proyecto del Poder Ejecutivo, debí decir. Seguro. Es como si el hígado se enojara con el cuerpo porque está haciendo algo distinto a lo que el hígado quiere, ¿verdad? Entonces, la situación... A veces le pasa al hígado. No me quiero olvidar mucho. La situación es que en el capítulo 16, el artículo 230, refiere a una desmonopolización irrestricta. Hay que entender primero qué es monopolio, qué es oligopolio, qué es libre comercio y qué es libre mercado. O sea, monopolios hoy, hay dos en Uruguay referidos al combustible. Hay un monopolio técnico de refinación porque no hay otro que pueda refinar y hay un monopolio impuesto que es el de fijación de precios. No es un monopolio, hay dos. Cuando se plantea desmonopolizar lisa y llanamente, se puede asumir, bueno, se eliminan los monopolios en un espíritu amplio de entendimiento. Pero el capítulo siguiente, el 17, refiere a atribuciones de la UCE y vuelve a surgir el tema de la atribución de fijar precios. Entonces, nosotros hemos hecho un análisis completo del tema y nuestra percepción es que hay que dar una solución más o menos definitiva. Hay que ir más allá de lo que plantea la ley. Nunca se puede decir, exactamente, nunca se puede decir es definitiva esta solución porque el entorno, el contexto y las situaciones son cambiantes. Lo que sí puede hacer uno es con una base estadística, lo que da una referencia sostenida en el tiempo y con una realidad hoy bastante distorsionada, por supuesto, por el tema del COVID-19 y lo que ha generado en el mundo y el tema del petróleo no escapa a ello. Entonces, lo que Cabildo Abierto propone no es monopolio sí y monopolio no. Estamos a favor de desmonopolizar. El tema es la forma. El tema es la forma. Cabildo Abierto lo que propone es un comité de expertos y acotar en el tiempo porque en Uruguay hay cosas que se eternizan. acotar en el tiempo y por lo menos un periodo razonable no más de 90 días donde ese comité de expertos puedan efectuar un desarrollo que contemple las situaciones y que pueda determinar una real baja de precios significativa y sostenible. entonces no nos quedamos en decir qué queremos decimos cómo. Trabajar en una reducción de los precios que puede incluir la apertura del monopolio de importación es decir podría Cabildo votar el artículo de la ley si eso está acompañado de un proyecto más importante. Si se mejora el proyecto o se pospone y se crea un comité de expertos se va a tratar de manera específica un tema que lo requiere. Pero ahí podemos entrar en la realidad de cómo está compuesto el precio del combustible de repente para entender y tomar como ejemplo el gasoil para entender por qué con la libre importación no alcanza porque se ha discutido mucho de la paridad de importación como si fuera el elemento central pero la presidenta saliente de ANCAP dice miren que con eso no se arregla el tema del precio Marta Jara. Bien digamos que puedo estar en línea con algo que exprese Marta Jara no estoy en sintonía son cosas distintas se entiende ¿verdad? Sí. Entonces empecemos por entender que ANCAP requiere una profunda reestructura la requiere pero depende también de decisiones políticas porque es una empresa estatal y se ha referido históricamente a decisiones políticas entonces este comité de expertos interviene en ese proceso diciendo técnicamente esto es lo que sucede entonces no podemos oponer una fuerza o una posición política que en parte desconoce la parte técnica pero ¿podemos bajar el precio solo mejorando la gestión de ANCAP? No de ninguna manera pasando en limpio lo que ya dijo para que me quede claro ustedes no quieren que se vote este artículo así porque si no no habría tiempo para que funcione el comité de expertos que podría proponer otras soluciones ¿entiendo bien? Exactamente no dan los tiempos no dan los tiempos y esto no es en contra de la ELUC la ELUC es una herramienta necesaria los periodos de gobierno duran cinco años en este país no podemos estar dos años discutiendo qué se va a aplicar para aplicarlo durante los dos años porque el último es electoral así no progresamos más entonces para adelante ya hay más de un 90% de la ELUC en la que está de acuerdo la coalición y hay algunos temas que no voy a decir menores es menor el porcentaje pero son temas muy importantes porque afectan el desempeño económico del país hay varios temas para entender y no quiero esquivar la pregunta que él hizo porque es atinada el precio del combustible y entiendo que has tomado el precio del gasoil como referencia porque es medular tiene un componente costo y un componente sobre precio tenemos una gráfica por ahí también de repente para que te puedas apoyar en ello el componente costo es 22,47 es el costo del combustible a salida de planta 22, sí, sí igual muchas gracias después de esos 22,47 hay un 80% de plus valor hasta que llega al pie del surtidor 80% al precio de hoy que es 40,40 es 40,40 entre 22,47 y 40,40 y ahí hay algunos componentes que son de ninguna manera salteables hay un costo de flete que anda en un 1% hay un costo de lo que es una tasa dulcea que es un 0,6% es mínima hay un costo de del transporte de un seguro de transporte de combustibles pero son cifras muy menores dentro del concierto y después hay dos costos significativos hablando en la composición de precios del gaso uno es el 15% que se refiere a distribución y bonificaciones ahora iré a ese punto y un 9% que refiere al al fideicomiso que hay al transporte público bueno nos encontramos entonces con dos cifras ahí significativas en lo que generan el sobreprecio un 15% que es distribución y bonificaciones ahí no quiero decir se esconden porque puede quedar hasta grosero ahí se disfrazan algunas situaciones en Uruguay no es el mismo costo del gasoil para todos los usuarios hay grandes consumidores que tienen unas bonificaciones importantes y están ubicadas dentro de ese grupo del 15% del 15% ahora quiero referirme a algo que tiene que ver con las soluciones que Cabildo tiene exploradas para ese comité de expertos y van por dos líneas van por dos líneas línea 1 combustible low cost o sea bajo costo ahí está contenido tanto refinado nacional como importación de combustibles y está salteado este 15% de esta manera y es solo una propuesta más es una propuesta uno de los aspectos que habría uno de los aspectos o de las propuestas los consumidores que son productores no el que va a cargar en el tanque de su auto en el de su camioneta o en el que tiene un camión el que tiene una empresa de transportes que incide en el costo inflacionario el que tiene tractores el que tiene cosechadoras todo ese grupo de capacidad de producción del país y es solo una propuesta que pudieran ir a pie de planta a cargar en cisterna tal como va y carga una cisterna que entra en ese régimen de distribución del 15% cuando tiene un costo que puede ser alrededor del 1% entonces que pueda beneficiarse de eso y ya de pique le aterriza un 13 un 14% el costo y dar una especie de competencia en la distribución digamos seguro porque eso eso tampoco es ese 15% no está entrando al recaudo fiscal del estado eso está quedando entre intermediaciones entonces no es un tema tan simple que se pueda decir monopolio sí monopolio no ahí llegamos con una de las dos cifras la otra que mencionabas era el fideicomiso del transporte si hay una propuesta el fideicomiso del transporte está funcionando hace años para oponerse a eso hay que brindar soluciones ¿verdad? tampoco queremos que el precio del boleto suba esto es un sistema armónico ahora hay una subvención cruzada o sea la subvención cruzada porque se está cargando el costo del gasoil algo que no debiera estar y en y en todo caso en el peor de los casos debiera estar cargado a lo que es competencia de lo que utiliza gasoil debiera estar cargado a la nafta pero como la nafta tiene un 43% de imesi más ese 15% de distribución y bonificaciones ya es muy cara ya es muy cara entonces ¿cómo hacemos para cargarle a casi 55 pesos 54.95 la nafta super otro 9% más es ilógico en paralelo en paralelo se están tomando algunas medidas ayer entran en servicio 30 unidades eléctricas 20 para Cuxa 10 para el resto de las cooperativas lo del gasoil y el nafta es porque en realidad el subsidio es para el transporte colectivo y el gasoil es usado para la producción y el combustible que compite con el transporte colectivo es la nafta que usan los automóviles las motos etcétera por eso es que no tiene lógica lo que planteas exacto hay un defecto en la conformación de la técnica de aplicación de ese importe ¿verdad? entonces con tecnología se va a ir reduciendo esa dependencia se va a ir reduciendo pero aún reduciendo poco o no reduciendo eso en un primer momento ya vimos que hay alternativas la desmonopolización en los dos monopolios que hay en el refinado y en el de fijación de precios es muy posible que haya que decantar en eso lo que pasa que nuestra posición es defender el consumidor porque si desmonopolizamos ¿sí? nadie hace beneficiencia nadie hace beneficiencia nadie va a venir ninguna compañía petrolería va a venir acá a decir yo funciono a pérdida y para poder competir en el mercado local tiene que tener instalaciones que no tiene las tiene que hacer o que traer y las tiene que poner en funcionamiento y tiene un costo operativo en los primeros tiempos no va ni por asomo a poder competir con algo que está instalado que es ANCAP pero no queremos agarrarnos de eso para decir siga el monopolio ¿eh? si no trabajara en él es realista es digamos humanista pragmática vamos a defender al usuario ¿quién debería integrar esa comisión de expertos? esa comisión de expertos la deberían integrar los asignados que puedan demostrar expertise en dominio de estos temas ¿verdad? una designación política digamos del gobierno sí pero una decisión política una designación política atinada porque si se designan una decisión política personas no técnicas en la materia el resultado va a ser siempre político solamente nosotros queremos además establecer mecanismos inteligentes ¿qué quiere decir esto? quiere decir que hoy consideramos que hay que bajar sensiblemente el precio de los combustibles sensiblemente no alcanza con que venga un monopolio un oligopolio que es lo que va a terminar instalándose cuando se desmonopolice ¿por qué? porque son pocos los actores el mercado por sí mismo no va a generar la competencia que baje el precio el mercado nuestro no va a permitir otra cosa hay que regularlo digamos hay que una regulación inteligente entonces queremos por ejemplo y sería materia de discusión y análisis en ese comité de expertos es otra pauta y es la siguiente no una fijación de precios si se quiere arbitraria hoy pero no es arbitraria 100% porque responde a una necesidad de captura de fondos de parte del Estado eso ha sido histórico este gobierno está heredando una situación que fue creciendo con los años entonces nuestra posición en principio y a analizar con el comité de expertos es no fijar un precio alto como es ahora altísimo como es ahora es fijar una banda y dentro de esa banda se puedan mover libremente cualquier actor sea ANCAP o sea cualquier actor privado interno o del exterior ahora yendo a los componentes del costo el principal es la refinería como es lógico digamos lo tenemos ahí es eficiente ANCAP ese costo se puede bajar trabaja de una manera que es eficiente a niveles mundiales sí voy a responder claramente esto están llegando a China 117 petroleros 2 millones de litros cada uno ¿sí? es crudo lo que están llevando ustedes se dan cuenta que en el mundo las refinerías están saturadas de productos que refinaron y que no pueden colocar y están comprando crudo no refinado el negocio está en el refinado pero está en el refinado bien bien procesado bien trabajado bien competido de manera eficiente ANCAP tiene vicios que hay que corregir ¿eh? hoy tiene un presidente distinto ANCAP y estoy seguro que va a cambiar la situación ¿eh? ANCAP tiene que seriamente seriamente poder funcionar ¿dónde están los vicios en la cadena de refinación exactamente? más allá de gestiones o de oportuna la pregunta e iba justo a ese punto ha estado supeditada siempre un poder político y ese poder político le dice poder político y poder de gremios no se puede reducir la cantidad de personal por la parte política se ha aumentado esa ya es una ineficiencia ¿eh? el refinado de ANCAP hoy tiene 30 barriles día hombre digamos que Nueva Zelanda tiene 150 barriles día hombre ¿qué significa día hombre? la cantidad de barriles que puede que procesa por ejemplo ANCAP hoy unos 38.000 barriles día dividido la cantidad de personas que tiene asignada refinería eso te da un valor de cuántos días equivale por hombre ¿eh? esa diferencia es brutal esa diferencia que dice es brutal pero por ejemplo con YPF tiene 7,5 barriles por día petróleo tendría que ver si las plantas tienen las más características ¿no? por eso petróleo mexicano uno puede decir bueno México importa de Texas exporta también refinados exporta crudo también o sea está todo el combo ahí y está en la mitad de barriles de Uruguay entonces ni es excelente ni es pésimo el rango medio pero hay ineficiencias hay ineficiencias por los estatutos de ANCAP cada 3 años tendría que renovarse las personas que deciden las compras y se jubilan en ese puesto perdón no se renuevan cada 3 años entonces hay muchas ineficiencias las plantas de 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 cementeras una en paisandú otra en minas alguien se puso a analizar los resultados que han sido negativos por años y dependen a la sumatoria que se hace o dependen alguna de las dos plantas quizá haya que dejar una la de minas no operativa y la de paisandú operando o sea hay que analizar las cosas hay muchas ineficiencias pero en negocios de volúmenes enormes como maneja el petróleo no crean que nadie ningún usuario piense que va a bajar a la mitad el precio porque se efectúe bien el refinado el refinado se efectúa bien tiene vicios del proceso y va a poder bajar si dos pesos por litro es el mejor de los casos ahí no está la cosa está hay que hacerla eficiente hay que hacerla competitiva y si se desmonopoliza cosa la que no estamos en contra personalmente me inclino más por ser liberalista económico pero eso no quiere decir que sea obcecadamente liberalista los análisis tienen que referir a cada realidad específica entonces me parece importantísimo explicar esto no si desmonopolizar si hacer eficiente ANCAP no a los términos en que está planteado la LUC porque no hay precisión y donde no hay precisión es difícil obtener buenos resultados bien quedó claro y la y la fijación por banda supone lo siguiente que parte del poder de fijación que hoy históricamente han tenido los estados pase al ciudadano y como muy fácil si hacemos un valor de comparación en un promedio de países de competencia en la región digamos Brasil Argentina Paraguay ahí coexisten importador neto y exportadores importadores y refinadores ese es un dato de la realidad es un dato objetivo cualquier persona puede entrar a verificar que el promedio que se está planteando refiere a los precios promedio de esos combustibles a pie de surtidor por otro lado tenemos PPI una de las pautas que por ejemplo plantea Cabildo es PPI precio de referencia zonal el que sea más alto de los dos va a ser el fijador de la banda el precio máximo y el que sea más bajo el fijador de la banda mínima puede ser PPI o puede ser referencia pueden cambiar de momentos ¿verdad? cualquiera de los dos va a ser banda alta eventualmente de acuerdo a la situación del momento banda alta límite superior o límite inferior dentro de esa banda de oscilación y dentro de esa banda de oscilación se permite el libre comercio la libre competencia esa sería un poco la fórmula completa las ideas que se llevarían a la comisión exactamente eso que permite tener contenido el tema y el productor sabe que va a tener posibilidad de competencia ahora esto refiere a otro tema que hay que solucionarlo políticamente también porque magia no existe la carga fiscal que tiene el combustible hoy en algo se va a tener que traducir no hay magia lo que estamos diciendo hay que recaudar por otro lado digamos lo que estamos diciendo o generar eficiencias suficientes y ahorros que permitan hay que generar ahorros eficiencias hay que generar procesos hay que generar una competencia inteligente por eso no hay que desprenderse de un capital que tiene un patrimonio que tiene nuestra nación que es la capacidad de refinado y hay que dejarlo competir eso también queda claro entonces ANCAP el Estado se queda con ANCAP si y además por lo menos de momento dije que las situaciones son dinámicas pero además nosotros creemos en la circularidad en algún momento hay que pegar un tijeretazo y decir bajamos los precios aprovechamos ese mínimamente 20% más de capacidad de producción que tiene nuestro país y en la vuelta de recaudación la sumatoria lo que incidió a la baja en la recaudación fiscal no es tal compensa un poco por la producción es compensada José Luis Alonso muchísimas gracias no por favor gracias a ustedes y hablemos ahora